¡Espectáculo, país! ¡Venga! ¡Ay! ¿Qué? Me cansé del escándalo, de la polémica. Una nueva Verónica Saltos va a nacer. Y eso lo tienen que ver. Con estas palabras es como la polémica Verónica Saltos le dice adiós al mundo del espectáculo. La mujer escándalo asegura haber llegado al límite. Porque no es fácil estar en un espacio de farándula y yo dije, no, ¿sabes qué? Ya, basta. Me retiro de la farándula totalmente. ¿De la farándula o de los medios? Me desaparezco de todo. Quiero dedicarme a estudiar diseño de moda, dedicarme a otras cosas. ¿Qué hay de cierto que una de las razones por las cuales tú habrías tomado la decisión de salir es el enfrentamiento que tuviste con Claudia Campuzano cuando ella te enfrentó y te reclamó por haberle dicho mujer poca agraciada a Mercedes Payne? Sí, en realidad sí me sentí mal porque ella me hizo un reclamo tras cámaras y me hizo sentir mal. Yo dije, bueno, o sea, sí voy a pedirle las respectivas disculpas a la amiga de ella, a la comadre. Y ya lo hice, pero ella seguía con lo mismo y yo dije, chuto, o sea, en realidad le debo de bajar un poco a esto. Y eso fue como que el tope de decir no más. No quiero que me reclamen, no quiero que me digan ¿pero por qué lo hiciste? ¿Eres mala? Como ella me dijo, me faltó respeto. O sea, ¿tú crees que ese estuche a ti te va a servir toda la vida? O sea, nosotros tenemos un corazoncito también que obviamente muchas veces nos da sentimientos, nos da depresión y a mí me dio mucha depresión cuando ella me hizo ese comentario. Pero la gente va a decir, bueno, Verónica se queja si ella también es una mujer que en sus comentarios es fuerte, es hiriente y de alguna u otra manera sí le ha dado duro y con toda la gente, entre ellas Alejandra Aramillo. Cuando tú estás sentado en un espacio de farándula, tú debes dar contenido, tú debes de vender el espacio. Entonces, como yo siempre lo decía en mi ex programa, cuando yo estaba sentada ahí y yo hablaba de alguien, en este caso de Alejandra o de cualquier persona, o sea, yo tengo que jugar números. Pero tras las cámaras yo soy otra persona, yo no soy la polémica Verónica, yo no soy la persona que ustedes ven sentada ahí hablando de los demás, no. Yo lo hago por mi trabajo, lo hago porque durante todo este trayecto yo me he hecho conocer como la polémica Verónica Saltos, más no porque yo lo soy. La mujer escándalo, por ahí te decían. ¿Te gusta este término o no? La mujer escándalo, sí, la verdad que sí. Sí, obviamente porque antes eran la mujer polémica y la mujer escándalo es porque estoy, me imagino, pegada en todas las páginas de farándula, porque Verónica dice, ah, y ya tú la ves colgada en todas las redes sociales. Por el momento vas a hacer una pausa, te vas a replantear muchas cosas y tal vez a enfocarte mucho más en tu proyecto como una persona que está incursionando en la moda. Danino Tuma inclusive lo dijo en su momento. Qué bueno saber que estoy respaldada de una persona que en realidad sabe de moda, no es una persona que pasa fantochando en las redes sociales o diciendo que es diseñador y que no es conocido. Voy a estudiar, como lo dije, voy a estudiar diseño moda, voy a enfrascarme en eso. Tengo que dejar muchas, muchas cositas arregladas y dedicarme totalmente de lleno a eso. ¡Gracias!